El tema que me he pedido compartir con ustedes es la fabricación digital abierta, colaborativa y cómo ésta se está vinculando con la industria tradicional. La tradicional es aquel modelo que hemos sido formados, educados y para lo cual nos han preparado en las universidades. Entonces, ¿cómo todo este movimiento emerge y se va insertando dentro de esa industria tradicional? Yo soy administrador de formación, no soy ingeniero, no soy abogado, soy una persona nacida justo en este mundo de las organizaciones. Tengo ya 18 años trabajando con temas empresariales, haciendo consultoría, tengo un grado de MBA. Y bueno, todo esto les cuento porque quiero que un poco entiendan el contexto en el cual estoy viviendo. Es decir, soy una persona recontravinculada a la industria tradicional y sin embargo estoy en un proceso de migración quizás al mundo maker. Entonces, esto es un poco que quiero transmitirles para poder compartir esta experiencia. Me hablaban de, y se hablaba mucho del ecosistema empresarial, el ecosistema industrial. Ayer estaba en una reunión con la gente de Wishart y uno de los expositores decía, la competencia actual no es una competencia de empresa a empresa, no es una competencia de producto a producto, es una competencia de entre ecosistemas. Entonces, este concepto me parece bastante interesante, bastante poderoso, pero creo que el detalle está en qué cosa es un ecosistema. Y la realidad es tan compleja que en realidad para mí me es difícil explicar cuáles son los elementos de ese ecosistema. Es bien, bien complejo. Por eso que la presentación que les he preparado tiene una serie de láminas que probablemente para algunos no tenga mucha secuencia, pero en realidad la complejidad es así. O sea, en realidad viene de esta forma. Bueno, el contexto actual en el cual estamos ahorita desenvolviéndonos, me pareció genial esta infografía, resume tres características. Es un contexto complejo, ya lo estamos viviendo, bastante rápido, los cambios van muy rápidos. Ni bien estamos aprendiendo algún producto a dominar algún teléfono, algún software, inmediatamente ya salió la nueva versión, estamos, pero a una velocidad increíble. Y estamos en un mundo globalizado. El mundo es un pañuelo y viajar acá desde Perú, llegar acá a Europa, me ha sido relativamente sencillo, un poco de trajín, pero finalmente estoy acá. Y fácilmente ustedes podrían estar al otro lado del mundo. Otra cosa que está sucediendo es que estuvimos en un congreso en Boston este año, el congreso de los Fab Labs, y ahí se soltó esta frase que me pareció que marca un cambio de paradigma interesante. Es decir, estamos en una época donde existe bastante información, hay exceso de información, ustedes tienen acceso a internet, los tutoriales, bastante información que realmente eso ya no es una limitación. El gran problema ahorita es la experiencia, vivir esa experiencia, el tener contacto directo con toda esa información que se ha generado, y saber realmente discernir qué es realmente información valiosa y cuál no lo es. Entonces, el valor ya no está en… Antes decía, lo más valioso es lo que está guardado ahí, los bits. Pero ahora yo creo que estamos pasando una etapa en la cual la experiencia es realmente lo más valioso y costoso. Y es algo donde uno comienza a pagar porque alguien te explique las materias, no porque te dé una copia del libro. O sea, bien fácil, hace un rato, en mayo nos mostró un libro donde resumía toda la información, y nos mostró páginas, links, donde podían descargar todo el estudio, pero ¿se imaginan el valor increíble de que nos lo haya explicado en breve tiempo? ¿Se dan cuenta? A eso me refiero con este cambio de paradigma. Estamos en ese proceso donde el paradigma de la experiencia es mucho más valioso que acceder a toda esa cantidad de información que está disponible y muchas veces es gratuita. Otro detalle que también se menciona es que se están dando cambios en los paradigmas de lo que es la manufactura. Estamos actualmente pasando por un modelo de manufactura como servicio. Ya el proceso de digitalización está desplegándose a velocidad bastante acelerada, que está al alcance de todos. En realidad, acá en Barcelona hay varios Fab Labs, Fab Labs bastante buenos y que están con las puertas abiertas a toda la comunidad. Entonces, la capacidad de que cada uno de ustedes pueda comenzar a introducirse en estos temas, está al alcance de sus manos. Y en el mundo ya tenemos 580 laboratorios distribuidos por todo el mundo. Y laboratorios que ahorita les voy a mencionar. Finalmente, la fabricación se hace también utilizando elementos compartidos. Es decir, no necesitas inventar la pólvora. Utilizas cosas que otras personas ya utilizaron. Y ahí viene el tema de la corriente open. Open source, donde tú puedes utilizar, hay modelos de sillas para poder fabricarse. Y no tienes que comenzar a diseñarlos desde cero. Puedes utilizar esos archivos, modificar pequeños detalles y rápidamente puedes tener tu propia silla personalizada. Y de eso se trata un poco la corriente actual. Esto que nos lleva a que existe un grupo emergente, un movimiento grande, que es el movimiento maker. Y es el movimiento maker realmente potente. Realmente potente porque genera un impacto en el tema de innovación. Las innovaciones que se dan bajo un esquema de un movimiento maker son mucho más aceleradas. Y esto agrega valor a la industria. La industria finalmente estaba comprometida en desarrollar innovación, pero bajo unos patrones de inversiones grandes, desarrollar innovación, digamos, con un proceso de maduración bastante largo. Y finalmente vemos que el movimiento maker está echando abajo esas premisas. Digamos, con el acceso al movimiento maker, que es lo que tienen las empresas, tienen procesos de innovación bastante potentes. Son procesos bastante explosivos. Ayer lo que conversábamos con las empresas era que realmente el rol de las empresas tiene que cambiar. Ustedes, estoy seguro que la gran mayoría de ustedes tienen un teléfono celular en su bolsillo. Y si vieran la capacidad de computación que tiene ese teléfono, esa maquinita que tienen ahí, es increíble. ¿Y a qué costo? Hace años atrás eso costaría muchísimo dinero. Ahora es prácticamente algo que podríamos ir desechando en cualquier momento. Y nos brinda la posibilidad de ser productores. Nos brinda la capacidad de comenzar a fabricar cosas. Que cada uno de ustedes sea prácticamente una fábrica en miniatura. Entonces, eso es el mundo maker. También hay una frase que ayer acotaba mucho y era que decía, los makers están creando el nuevo capitalismo social. O sea, bien es cierto, hemos crecido en un modelo capitalista. Nos han enseñado a colaborar con este modelo capitalista, a trabajar en una empresa. Y que, digamos, años atrás la capacidad de fabricación la tenían las personas y luego esta fue adquirida por las corporaciones. Y nosotros nos convertimos en consumidores. Ahora con esta posibilidad de acceder a tecnología de bajo costo en nuestro bolsillo, tener a la mano una computadora, si se ponen a analizar con qué capacidad de computación llegó la nave espacial a la Luna, van a ver que 100 veces más poderosa es la laptop que tenemos al alcance. Entonces, esa capacidad es la que permite que cada uno de ustedes sea un potencial fabricante. Y cuando escucharon, quienes estuvieron temprano con las otras ponencias, escucharon algo como de oferta y demanda, que cuando la oferta cambia y la demanda cambia, lo que sucede es que los poderes también cambian, los precios cambian. Y eso es lo que pasa, cuando nosotros nos convertimos en fabricantes, estamos cambiando esa relación de oferta y demanda. Y lo que hacemos es poner en apuros a la industria. Bien, la fabricación digital está acercando mucho esta capacidad de producción que les menciono, que ustedes la tienen, la fabricación digital la pone aún más fácil al alcance de cada uno de ustedes. Y existe mucha satisfacción en la gente que comienza a producir cosas y comienza a liberar una serie, es como haber destapado una caja de Pandora. Comienzan a salir cosas interesantes de cada persona, y cada persona tiene la capacidad de expresarse a través de la fabricación digital. Y van surgiendo modelos que juntan estos tres elementos. Conocimiento, compartir, comunidad. El conocimiento enfocado en toda esta tecnología, la ingeniería, todas esas cosas que hacen posible que uno pueda fabricar. El compartir, que en términos empresariales vendría a ser el Open Innovation, innovación abierta. El aceptar que la complejidad es tan difícil que necesitamos compartir conocimiento para poder lograr algunas, resolver algunos enigmas. Y trabajar en comunidad. Las herramientas que están al alcance para aterrizar esto en algo concreto son estos laboratorios, que tienen tecnología de última generación, que gracias a que son tecnología de fabricación digital, permite que cualquier persona, niños de 10 años, 12 años, ya estén en capacidad de fabricar objetos que en otras épocas serían imposibles. Por un tema de seguridad de las mismas personas, nivel de conocimiento. En realidad eso está cambiando. A tal punto que las personas pueden empezar a fabricar cosas, y en el proceso de no saber cómo fabricarlas, regresar a los libros, para poder entender cómo mejorar su primer prototipo, su primera fabricación. Entonces también esto brinda una posibilidad para un cambio en el modelo educativo. Bien, la comunidad es global, hay laboratorios por todo el mundo, y se comparte mucho conocimiento en cuanto a estos procesos de fabricación. El manejo de las tecnologías abiertas, los Open, es muy importante, distribuye la tecnología pero como pólvora, o sea, se difunde muy, muy rápido. Y realmente es bien relevante el tema de trabajar en comunidad, porque si no se trabaja en comunidad, definitivamente no se tiene acceso a todo esto. Cada uno de esos logotipos que son iniciativas Open, detrás de eso hay miles de personas unidas trabajando con ese objetivo y compartiendo conocimientos, cada uno con un granito de arena y aportando en el desarrollo. Para terminar mi presentación, les voy a comentar solo dos casos muy concretos, de dos empresas que son muy tradicionales. Esta es una empresa bastante antigua allá en Lima, nació en el año 49, una estructura muy tradicional, jerárquica, y que finalmente conoció lo que es la fabricación digital. Y ahora se encuentra en un proceso muy interesante, porque ha comenzado a ofrecer servicios de fabricación de piezas en 3D, esto es el comienzo. En realidad, esto muestra que estas empresas son conscientes del riesgo que significa para ellos sostener un modelo tradicional de producción, un modelo tradicional de existencia con el mercado, y que tienen que comenzar a adaptarse. Porque yo creo que es una fuerza imparable lo que se viene, lo observo en cada uno de ustedes, en el interés que le está presente acá, y esto es una fuerza imparable. Entonces, cuanto más antes las empresas, las corporaciones se acerquen a este tipo de tecnologías, creo que las puedan entender mejor y poder lograr un mejor resultado. Finalmente, esta es la universidad donde actualmente trabajo, también es una universidad muy tradicional, nació en Lima, Perú, hace más de 50 años, por un convenio de Stanford con el gobierno peruano, y dentro de esta universidad hemos puesto un laboratorio de fabricación digital, y eso era totalmente un caos para la gente. Mucha gente se opuso, decía, ¿qué hacemos poniendo un laboratorio de esto dentro de la universidad? Y actualmente hemos encontrado ya el sentido a lo que tenemos, porque ya nos está generando un cambio en los paradigmas de formación, en los paradigmas de educación, estamos entendiendo el potencial innovador que tiene todo este tema de Open, y estamos entendiendo también, digamos de otra forma, de una manera más amigable hacia lo que ellos están acostumbrados, un nuevo lenguaje de cómo transmitir toda esta corriente que venimos compartiendo en estos días, para que ellos lo puedan entender y no lo vean como una amenaza, sino que lo puedan ver como una oportunidad. Entonces, finalmente, esa es una foto que refleja el escenario, estamos en un aula compartiendo con personas de todo el mundo, y eso es un nuevo paradigma que creo interesante. La universidad ha entendido que el nuevo ingeniero que tiene que salir de sus aulas, no es el ingeniero tradicional que entra a trabajar en una corporación, sino es un nuevo perfil de ingeniero que se requiere en tiempos actuales. Entonces, muchas gracias, y trabajo en esta iniciativa personal, que es el de formar la comunidad Wishart en Lima, y bueno, espero pronto compartir a través de la red las cosas que vamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.